Señor presidente, yo no le voy a decir cállese chachalaca porque me parece una falta de respeto. A diferencia de usted, yo sí respeto las leyes, las instituciones y la investidura presidencial. Por eso, me dirijo usted con mucha preocupación al ver cómo interviene a diario en el proceso electoral. Aquí le enumero las cinco T's. 1. Tome a la Constitución en serio como la ley suprema que prometió cumplir. 2. Trate al Tribunal Electoral como un organismo del Poder Judicial y respete la división de poderes. 3. Tolere la voluntad de los ciudadanos que piensan distinto a usted. 4. Tranquilice sus ansias de meterse en las campañas. 5. Trabaje de presidente y no de jefe de campaña de su precandidata. Usted se quejó muchos años que le hacían trampa. Entonces, no haga trampa, presidente. Usted sabe que va a perder porque abandonó a los mexicanos. Le exijo se ponga a trabajar. Los mexicanos se lo van a agradecer. Los mexicanos merecen más. ¡No! ¡Buen Provecho! Gracias por ver el video.